Hola gente, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en Casa, a este nuevo micro municipal de la clase de atletismo. Hoy vamos a hacer un trabajito de fuerza y core, para atajar un poquito de fuerza, todo grupo muscular y lo que es abdomen y espinales. Acuérdense antes de eso, hacer una buena entrada en calor, movilidad articular que ya hemos hecho anteriormente, o si quieren para un trabajito sencillo, si, de entrada de calor, 30 segundos de skipping bien rodilla arriba, si, 30 segundos por 3 repeticiones, si, o la entrada de calor que ustedes quieran hacer. Bueno, para este trabajo vamos a hacer, si, 3 series, 3 vueltas, si, y entre vueltas una pausa de 2 minutos, si, y entre ejercicio una pausa de 30 segundos. Bueno, primer ejercicio, plancha, si, acuérdense, la plancha, apoyo el codo, si, y acuérdense, cadera, no muy abajo, no muy arriba, si, bien alineada, si, mantengo, aflojo la cabeza, si, y mantengo así, 35 segundos. Segundo ejercicio, espinales, si, vamos a hacer espinales superman, si, bien relajado, si, tengo, abro, subo un poquito, si, y acompaño con brazos, si, así, mantengo 45 segundos, si. Bueno, tercer ejercicio, soga, si, si no tengo soga, puedo hacer hilo totora, algo improvisado que puedan, si, así, 2 minutos de soga, si. Cuarto ejercicio, es tocada, si, vamos a hacer 20 repeticiones por pierna, acuérdense, estiro un poquito atrás, si, bien flexionado, que la rodilla no vaya hacia adelante, sino hacia abajo, si, ahí hago, si, 20 de un lado, cambiamos con la otra, si, y 20 con la otra. Quinto ejercicio, si, burpees, lo muestro así, de costado, así se ve un poquito mejor, si, arranca de abajo, si, como tipo flexión, subo, salto, si, abajo, subo, salto. Sexto ejercicio, vamos a hacer plancha lateral, si, ahí, apoyo el codo, bien alineado, acuérdense, no voy adelante, no voy atrás, que está alineado, subo pierna, si, mantengo 45 segundos de un lado, cambio, si, y 45 con el otro. Séptimo ejercicio, sentadillas, si, abro un poco, alto de hombro, puede ser un poquito más, si, hacia adelante, saco un poquito la cola hacia afuera, si, y abajo, si, acuérdense que las rodillas no vayan hacia adelante, sino ahí y hacia abajo, si, ahí hago 25 sentadillas, si. Octavo ejercicio, si, octavo, perdón, perdón, puede ser con pesito o sin peso, si no tienen peso, no importa, si, saltos laterales, si, ahí, voy a mantener 30 segundos, si. Bien, noveno y último, si, voy a hacer un poquito de escalador, si, en plancha alta, si, separo un poquito, y acá lo que tengo que llevar es la rodilla al pecho, si, y al tratar de mantener un hilo a ritmo, si, así, también mantengo 30 segundos. Bueno, bueno, gente, esto ha sido todo por hoy, espero que les haya servido y gustado, y, bueno, te invito a que te quedes en casa, cuídate, si, y a que nos sigas por nuestras redes, puede ser en Facebook o YouTube, si, muchas gracias y quédate en casa. ¡Gracias!